Que el próximo año nos encontremos aquí en el mismo sitio y a la misma hora con mucha salud. Ay, y el niño ven, Dios naciendo, he visto niña, sólo se ha morido, porque el molinero al porca se ha ido. El peito niña sólo se ha morido, porque el molinero al porca se ha ido. Vamos, pastorcito, vamos a beber, que quiero cantarle al niño Manuel. Vamos, pastorcito, vamos a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Y el niño mira a los reyes, y juega con un lucero. Y el niño mira a los reyes, y juega con un lucero. La Virgen los pañalitos, ahí. La Virgen los pañalitos, ahí. La Virgen los pañalitos, ahí. Vamos, pastorcito, vamos a beber, que quiero cantarle al niño Manuel. Vamos, pastorcito, vamos a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Ay, niño Manuel, ay, niño Manuel, ay, niño Manuel, ay, niño Manuel. La Virgen los pañalitos, ahí. Gracias.